Más potencia y más velocidad. Aquí podrías encontrar el scooter perfecto y por menos de 500 dólares. ¿Estás listo? Las mejores scooters eléctricas para el 2023 10. Highboy S2 ¿Potencia? Sí. ¿Rendimiento? Sí. ¿Practicidad? También. Pero este de aquí se quedó con el título del más conveniente por su superprecio de 424,99 dólares. El Highboy S2 no tiene nada que envidiar a otros scooters por su battery pack Leon de 36 voltios con 7.5 amperios hora y su potencia de motor de 350 vatios que le permiten alcanzar los 31 kilómetros por hora de velocidad máxima. Su autonomía es de 27 kilómetros y su sistema de suspensión trasera de doble resorte le permite absorber parte de las acudidas de pistas irregulares. El scooter rueda sobre llantas sólidas de 22 centímetros a prueba de pinchazos. Su freno de disco mecánico trasero y el regenerativo electrónico delantero trabajan juntos para detener el scooter. Además, cuenta con un faro LED de montaje bajo, sus luces laterales y una luz en el guardabarros trasero. No es tan robusto como otros por sus 14.4 kilogramos y además es plegable. También viene con un asiento opcional, pero no estoy muy seguro. Mejor conozcamos el siguiente, ¿sí? 9. Turbo End V8 El scooter ideal para viajes de distancias medias. Su capacidad de batería combinada de 36 voltios y 15 amperios hora te da un alcance de hasta 80 kilómetros con una sola carga de 4 horas. Eso, sumado a su motor delantero sin escobillas de 450 watts, que proporciona una aceleración rápida, te permitirá alcanzar los 32 kilómetros por hora por un precio de 799,98 dólares. El Turbo Band V8 te ofrece un sistema de suspensión trasera con resortes dobles unidos a la rueda trasera y neumáticos de 24 centímetros que brindan mayor absorción de impactos. Su ángulo de escalada para recorrer calles inclinadas es de unos 15 grados. Cuenta con faro LED, luces ambientales y una plataforma amplia antideslizante de 17.5 centímetros de ancho que mantiene ambos pies seguros y cómodos. Aunque es poco pesado, con 21.6 kilos promete que se puede plegar en 3 segundos. ¿Esto te convenció? 8. Inokin Lite II Con este ya no tendrás problemas para cargarlo en el maletero o llevarlo en autobús y tren. Pesa tan solo 13.7 kilogramos y además también es plegable. Esta actualización del Inokin Lite cuenta con un potente motor de 350 watts que ofrece una velocidad máxima de hasta 33.7 kilómetros por hora con un sistema de frenos de doble tambor. Su batería de celdas LG de 36 voltios 10.4 amperios hora ahora es resistente al agua y tiene un alcance de 48.2 kilómetros con una sola carga de 4 horas. El scooter está hecho con aleación de aluminio de aviación y durante la conducción las luces LED delanteras y traseras parpadearán para advertir a los demás de tu presencia. En el lado derecho hay una pantalla LCD que muestra la velocidad y la distancia total recorrida. Además, puedes elegir entre tres niveles de potencia. Además, puedes elegir entre tres niveles de potencia. Adquiérelo por un precio de 899 dólares. Con opciones de modelos en color negro, blanco, azul, naranja o verde. 7. Zegway GT2 Este es el primer peso pesado del top. Y no lo digo solamente por sus 52.6 kilogramos, sino también por sus increíbles especificaciones. Su velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora y con su modo de conducción boost, puedes ir de 0 a 48 kilómetros por hora en 3.9 segundos. Su autonomía es de 90 kilómetros gracias a una superbatería de 50.4 voltios con 30 amperios hora. El GT2 tiene un diseño cyberpunk y una estructura que utiliza aluminio de grado aeronáutico. Usa frenos de disco delanteros y traseros en sus neumáticos autoregenerativos con capa de gelatina interna de 28 por 9 centímetros sin cámara. Con el GT2, la marca estadounidense, sacó al mercado su primer scooter de doble motor de 6.000 vatios con una innovadora pantalla digital con PMOLED transparente. Sí, este scooter es hermoso y apunta a ser lo mejor en el 2023, pero con esta superamos por mucho el presupuesto que vimos en los primeros puestos. La Segway GT2 cuesta 3.999 dólares. 6. Wiphead FF Con este scooter saltamos la valla de la velocidad y alcanzamos los 100 kilómetros por hora. El Wiphead FF cuenta con dos motores con 12.000 watts en total. Gracias a su batería de celdas Samsung de 67 voltios y 30 amperios hora, alcanza 100 kilómetros de autonomía. Cuenta con frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros. Aunque, si quieres esta prestigiosa marca coreana, también te ofrece frenos electrónicos. Este hiper scooter tiene neumáticos sin cámara PMT de 28 x 9 centímetros que te harán volar en superficies pavimentadas. Y tiene una suspensión de doble resorte con un centro de gravedad increíblemente bajo para un mejor control y estabilidad. Pesa 36 kilogramos, pero es menos pesado que otras potentes versiones de Wiphead y es sorprendentemente portátil. Su rueda trasera también es plegable. No dejaré de mencionar la iluminación LED RGB en ambos lados de la plataforma, característica de Wiphead, y una luz de freno trasera. Si lo quieres, deberás desembolsar unos 4.888 dólares. 5. Cabu Wolfgang GT Pro El poder que este scooter te ofrece con sus motores es de 12.000 watts y puedes elegir entre una batería Samsung o LG de 72 voltios con 35 amperios hora para recorrer 89 kilómetros. Las horquillas dobles, características de Cabo, le brindan una excelente estabilidad a una impresionante velocidad de hasta 101 kilómetros por hora. Sus llantas llenas de aire sin cámara de 28 por 9 centímetros son a prueba de pinchazos, lo que se suma a su diseño de aluminio forjado con clasificación IPX5 para conducir a través de carreteras mojadas o lluvia ligera. La enorme plataforma del King GT con iluminación de bajo está recubierta de goma y es fácil de limpiar. Tiene señales de giro delanteras y traseras, sin olvidar sus faros dobles, también característicos de la marca y que han marcado la pauta en el mercado de los scooters. Para cautivarte, la King GT Pro tiene una pantalla TFT a color antideslumbrante con toda la información que necesitas. Todo esto por unos $3.500 dólares. 4. Dualtron Ultra 2 UP ¿Te gusta sentir el poder? Puedes disfrutar de este off-road a toda potencia con el Ultra 2 UP. Todo se vuelve masivo. Cuenta con una batería masiva con celdas LG de 72 voltios con 35 amperios hora que le brindan hasta 140 kilómetros de autonomía. Los motores de doble cubo alcanzan una potencia de 6.700 watts y una velocidad máxima de 88.5 kilómetros por hora, de los que te detendrás de forma segura con sus frenos de disco delanteros y traseros con Anti-Lock Braking System. Su grado de inclinación es hasta un 70% mayor que otros scooters. Dependiendo del peso del ciclista y el estado de carga, cuenta con una llamativa iluminación del manubrio, faros LED dobles, luces traseras y luz de freno. El marco y la manija son de alación de aluminio de grado aeronáutico. Adquiérelo por $3.990 dólares. Ahora, si quieres los 10.080 watts que te ofrece su primo Dualtron Thunder 2, te verás pagar unos $4.300 dólares. 3. E-Move Cruiser El scooter que promete el mejor desempeño en largas distancias. La E-Move Cruiser cuenta con un poder de 1.600 vatios y un paquete de baterías de 52 voltios con 30 amperios hora para recorrer hasta 100 kilómetros y alcanzar una velocidad máxima de hasta 53 kilómetros por hora. Ahora mira esto. Gracias a sus neumáticos grandes sin cámaras y su suspensión de doble resorte, hacen que se sientan muy pocos baches en el camino. Podrás atravesar la jungla de cemento sin pinchazos. Además, la E-Move Cruiser es uno de los scooters más resistentes al agua que otros modelos, ya que cuenta con una clasificación de protección IPX6 y su marco es de aleación de aluminio. Este scooter no sacrifica nada. Es robusto, pero manejable. Sus manillares son plegables. Es convenientemente portátil y tiene un peso aceptable de 23 kilogramos. La altura del manillar es regulable y también puedes optar por un asiento como accesorio extra. Encontrarás el E-Move Cruiser a un precio muy aceptable de 1.400 dólares. 2. Apollo City Pro Un diseño bastante elegante y revolucionario. Su cuadro está elaborado con aluminio de calidad aeronáutica y cuenta con un sistema de triple suspensión que potencia la absorción de impactos para un viaje increíblemente cómodo. Sus neumáticos sin cámara delantera y trasera miden 25.4 centímetros. Además, son autorreparables. Es decir, tienen líneas de gel internas que sellan instantáneamente cualquier pinchazo. El City Pro cuenta con un doble motor de 500 watts que pueden alcanzar los 51.4 kilómetros por hora de velocidad máxima. Gracias a su batería de litio de 48 voltios con 18 amperios hora, recorrerás distancias de hasta 61 kilómetros con un tiempo de carga de 6 horas aproximadamente. Su pantalla LED es antideslumbrante con controles de modos de conducción y estadísticas de velocidad, distancia, carga de la batería, etc. Es plegable y su tamaño te permitirá guardarlo debajo de tu escritorio o en la cajuela de tu automóvil perfectamente. Debo admitir que estoy sorprendido de que este gran scooter tenga un precio de $1,800 dólares. Me voy a llevar uno cuando tenga el dinero. Es momento de conocer al scooter que reúne tecnología y rendimiento a un precio increíble. Número 1. Kaabo Wolf Warrior X Nuevamente la marca Kaabo logró posicionar uno de sus scooters en este top. El Wolf Warrior X es el campeón de campeones que te ofrece increíbles especificaciones por menos de $2,000. Esta bestia cuenta con motores duales sin escobillas de 1,100 watts cada uno y su batería de 60 voltios y 28 amperios hora brinda una autonomía de 64 kilómetros. Con él alcanzarás los 71 kilómetros por hora de velocidad máxima. Y gracias a sus eficientes controladores de onda sinusoidal, la experiencia de aceleración es silenciosa, eficiente y suave, como la lechuza. Además, cuenta con llantas de 52 por 8 centímetros que, sumadas a su poderosa suspensión delantera y trasera de resorte de doble vástago. Suaviza las imperfecciones fuera de la pista por lo que es considerado uno de los mejores scooters todoterreno. Su sistema de iluminación LED es muy completo. Tiene potentes luces frontales, laterales y traseras. Las señales de giro y las luces de emergencia te permitirán anunciar tus intenciones de movimiento en el camino. Ni qué decir de las elegantes luces ambientales que puedes configurar desde tu teléfono. ¡Simplemente maravilloso! Si quieres seguir conociendo lo último en tecnología sobre ruedas, suscríbete a Top Max y activa la campanita de notificaciones. Aquí te dejo más contenido. ¡No te lo pierdas!